¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de plumas con fondo degradado. Los materiales que vamos a estar utilizando son el estampador de Bone Protector, la placa PP75, tarjeta scrapper, esponja para el degradado, retira cutículas, dotting tool y pinzas. Los esmaltes que vamos a estar utilizando son blanco como fondo para el degradado, amarillo, verde, azul y rosa. También vamos a utilizar látex líquido, esmalte transparente, negro especial para estampar y el top coat efecto gel de Essence. Comenzamos nuestra manicura aplicando dos capas de esmalte blanco como base. A continuación voy a estar aplicando el peel off de Bone Pretty para proteger nuestras cutículas del degradado. Vamos aplicando los esmaltes sobre la esponja para realizar el degradado. Primero el amarillo, azul, verde y por último el rosa. Llevamos la esponja a la uña y lo vamos aplicando con pequeños toquecitos. Recuerda realizar este paso las veces que sea necesario hasta obtener el tono deseado. A continuación aplicamos una capa de esmalte transparente para entremezclar y unificar los colores. Recuerda retirar el látex líquido antes de que seque el esmalte, ya que si no podría llevarse parte del esmalte de la uña. El día de hoy os voy a enseñar cómo utilizar este estampador de Bone Pretty para encoger los diseños. Este estampador trae dos cabecitas. Colocamos la blanca sobre un esmalte redondo. Lo apretamos para abajo y con el otro estampador que previamente ya habremos recogido el diseño, lo estampamos en este estampador y soltamos y automáticamente se encogerá el diseño. Pero bueno, como sé que me explico cómo es un libro cerrado, pues vamos a verlo. Primero recogemos el diseño con el estampador transparente. Después apretamos la cabecita del estampador blanco sobre el esmalte y pasamos el diseño del estampador transparente al estampador blanco. Soltamos la goma y el diseño encogerá automáticamente. Y bueno, a continuación, pues vamos a colorear el diseño con el esmalte blanco. Nos ayudamos de un dotting tool para ir coloreando el dibujo. Y aplicamos una capa de esmalte transparente para crear nuestro sticker y esperamos un ratito a que seque. Una vez seco, lo recogemos con la pinza y lo colocamos directamente en la uña. Finalmente, aplicamos nuestro top quad favorito. Y nada, recordaros que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo, os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme saber en los comentarios qué os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!